Este 20 de diciembre, Guanajuato celebra 200 años de grandeza como entidad federativa, libre y soberana. Te invitamos a celebrar con los Aguilar, un espectáculo lleno de magia, tradición y música mexicana, donde Pepe, Ángela y Leonardo interpretarán sus más grandes éxitos. Te esperamos el miércoles 20 de diciembre a partir de las 8 de la noche en la Plaza de la Paz en Guanajuato Capital. Es un evento sin costo. Festejemos juntos a Guanajuato. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. Secretaría de Turismo.